Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito bien suavecito y enséñame ese pasito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé Taki-taki, taki-taki rumba He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback is hungry Mi n***a, you need a beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this panani is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date where At the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba